Saludos, estamos jugando a The Legend of Zelda Skyward Sword en HD y para el Nintendo Switch Y tenemos que llegar al astillero y para ello tenemos que coger la vagoneta Pero es un viaje un poco difícil Y peligroso No, 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 no ¡Uy! ¡Ata! ¿Pero qué? ¡Ata! 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 ¡A! 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 ¡Aa! No quiero morir así. Hermes. No. Uy, he esquivado a mí. Oye, que quiero atacar el otro. No. Bueno, buena vida. Que no. Siento por matar a tus frías, pero no quiero morir. Al menos hoy no. Moriré, pero hoy no. Y hoy, mañana, alguien. Mañana más. No me haces. No. Que no. Y que no. Y que no. A ver. Y ahora, la parte de la estocada. Oh no. Mañana todavía. La parte de la estocada. No. Esto de la estocada es lo peor de lo peor. Y ahora, no. Es un gran problema. No. 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 ¿Qué te pasa? ¡No! 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 Espera. Espera un momento que pienso. Calibro bien todo. Vale, calibrado. Calibrado. ¡No! ¡No! ¡Madida sea! ¿Y tú qué? ¡Tú! ¡No te retas! ¡Oye! ¡Esto está súper mal hecho! ¡No te retimos! ¡Que mal hecho! Me forro. Meried. Espera. ¿Pero qué? Vale, ¿con fin? Después el poco tiempo tiempo le doy uno. Eh, 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 tranquilito. No debes eso, señor. Pero aquí... Sí, con tu brazo más grande. Si te encierras, te encierras de... ...y acazar. Y acazar el... ...y acazar el... ...y acazar el... ¡Toma! Y empiezo con el rayo celestial. Y aquí hay una prescripción muy buena. Igual la temporada se la cambia en este sitio. ¿No lo habéis pensado? Gracias, Mariela. Vale, son un nido de seres malignos desde hace largo tiempo. Si no hay una prescripción, no hay una prescripción. Son prácticamente... Gracias. Vale. No quiero volver a luchar contra ningún escorpión. Gracias. Esto es un nido de minigrat. Supongo que aquí mi... ...fue un minigrat de estos. Entonces, tuvo crías. Y... Bueno... ¿Qué pasó? Lo que pasaría siempre. Pues que... ...tuvía crías. Pasaba... ...mil años. Y tenía un montón de crías. Y crecía hasta... ...alcanzar la madurez. Y convertirse en un gordo. Mi corazón. Perdón. Muchas gracias. Aquí no hay ninguna pista en el astillero. Porque... El astillero es un nido de monstruos, amigo. Bueno... A eso mismo le voy a decir. Qué mal rato me ha hecho pasar. Vamos. ¡Ah! Que está traspasando. Vale. A ver, esconde el feroz pirata. Espera. Sí, he guardado. A ver, esconde el feroz pirata. Feroz pirata es un feroz automata. Un feroz automata zombie. De lo más cruel y sanguinario. ¿Es un automata zombie? ¿En serio? Vale. Sí. Ahí mismo. Aquí estaba el resto. Hombre, eh... Si iba... Ahí accidentalmente... Ya ves que es conmigo. Si encima... Voy ahí... Y llego... Accidental... ...mente... ¿Qué hacéis, marineros de agua dulce? ¡No! ¡Que me queman! ¡Me quieren quemar! ¡Vivo! 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 Cámara... ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Qué miedo! ¡Gracias al cronolito que tengo en el bote! ¡Pues ya es consciente! ¡De todo! ¡Vivo! 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 Es que a ver... ¿Qué hace una estatua de pelicarbon en un escondijo pirata? Porque es que... ¡Vivo! 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 Voy a dedicarle... ...una oración para que guarde todo el puro abogator general! ¡Es que el M Yesh Jigos! Me hiciste el Jules... Más lenguaje... Se abre de ca вот cuando lo series tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Enemigos ¿Qué? ¡Amigo! Ven aquí, amiguito ¡Cómela! Amigo, aquí estaba una puerta Escondida Amigo Eh, señores, si muero Quiero que sepáis Que ha sido el honor Teneros como espectadores María En esto Que se ve, se ve, no Teneros como espectadores De la vida Así que es muy bueno Que se ve, se ve, se ve Que se ve, se ve, se ve No, 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 no ¡Ah! Bueno, en el próximo video, seguiremos. Si os ha gustado el video, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también. Muchas gracias.